Bueno, nosotros hemos participado en varias experiencias de consejos en Ipúscoa y bueno, una de las cosas que a nuestro entender, los consejos pueden ser una herramienta muy importante, pero siempre y cuando se logre garantizar que los grupos o lo que se decida en los consejos sean vinculantes, o sea, que no sean consejos, ¿cómo le llamaríamos a esto?, que no son decisorios. Entonces, nosotras en nuestra experiencia vemos que a veces los consejos no son decisorios, son más deliberativos y eso hasta cierto punto nos ha creado cierta frustración, porque consideramos que los consejos serían, haciéndolos bien, serían como solo un punto dentro de un sistema de participación democrática directa, pero yo creo que la experiencia hasta ahora no lo está logrando, pero claro, eso también hay otras opiniones alrededor de los consejos y yo creo que depende mucho también del partido o de la ideología que esté gobernando de cómo quiera utilizar los consejos. Entonces, tenemos un valor, en este caso, en la experiencia personal que yo he tenido, pero también como colectivo, ha sido en este sentido algo frustrante, porque sentimos que no cumple esta parte de esta función que debería de tener de poder, de decisión, de escuchar a la voz, en este caso, de las mujeres o de sus intereses y poderlo plasmar. En ese sentido, como lo comenta Ana, sí, nosotros lo que hemos visto, que parecía que los consejos sirven para legitimar que el gobierno de turno diga, pues, hemos hablado con las mujeres, estamos en contacto con las mujeres, pero el oído no está puesto ahí. Todas las propuestas que hacen en los consejos, al final, no se ven reflejadas en las políticas que se llevan a cabo. Es que lo que nosotros hemos estado reflexionando un poquito es que si hay un interés en tener una figura de consejo como un referente importante en la interlocución de la población con el gobierno, que no se agota solo en los consejos, que los consejos solo son un elemento, a nuestro juicio, en el engranaje de una serie de elementos que deberían de estar en la interlocución con la población. Y yo creo que dependiendo de la apuesta que cada colectivo haga en esa interlocución, puedan decidir en cuál de ellos participar. Por ejemplo, nosotras, en las características de cómo funcionan los consejos en este momento, por ejemplo, lo que hablábamos con Jan hace un rato, con unos horarios que no nos vienen bien, con unos tiempos que no nos vienen bien, con unas agendas y con unas dinámicas de consejos que no nos son atractivas, pensamos que ese sería como un espacio, pero que no niega que pueda haber otros espacios. Nosotras le estamos llamando, en vez de consejo, un sistema de democracia directa, porque es lo que estamos demandando la población desde hace... queremos superar esta idea de democracia formal y eso obliga a pensar en un sistema de democracia directa donde el consejo o los consejos sean un punto en ese sistema, pero que no se agota ahí. Es decir, por la experiencia nuestra, nosotras nos definimos como un feminismo movimentista y nuestras energías las queremos colocar en la construcción de movimiento y en el fortalecimiento de movimiento. Y en ese sentido, no podemos estar con la energía y con los tiempos volcados en participar en un consejo. Eso no nos interesa, por lo menos lo que nos trajimos valorando, lo que nos interesa es construir articulación del movimiento feminista para poder tener esa interlocución en los temas que nos interesen, en los tiempos que nos interesen, no en una manera, a mi juicio, más clásica o tradicional de interlocución. Sí, yo creo que la interlocución en este caso se puede dar en varios espacios. Existen otras articulaciones dentro del movimiento feminista, hay grupitos que se han organizado entre varias asociaciones, trabajan temas concretos. Yo creo que esos también son espacios que hay que tener en cuenta. Y si las asociaciones, el movimiento feminista no es fuerte, no pueden participar en un consejo fuerte. El consejo nunca será fuerte si no hay detrás un movimiento fuerte. Y creo que esto debería ser la prioridad, fortalecer el movimiento, las asociaciones, para que su voz tenga más peso y el consejo también en el consejo y que sus propuestas sean validadas, que sean vinculantes. Yo creo que al final ese es el gran problema de los consejos, que todas las propuestas que se hacen ahí, al final no están tenidas en cuenta, porque no es una estructura vinculante, no tiene una entidad jurídica sólida, porque hoy está este gobierno, hace un consejo a su medida, viene dentro de cuatro años otro gobierno y se lo carga. Entonces, este también es un problema que hace que las asociaciones prefieren dedicar sus esfuerzos en otras cosas, porque dice, tantos esfuerzos para que la siguiente estructura que gobierne diga que esto no le interesa. Entonces, al final, con las pocas energías que ya tienen las asociaciones en materia de tiempo, de infraestructura, donde moverse, de recursos económicos, entonces, esto es un problema real. Yo creo que en este también habría que pensar, fortalecer el movimiento para tener un consejo fuerte, que sea vinculante, que tenga una entidad jurídica propia, que no esté al albur de gobierno de turno. En este aspecto, pues, igual dos ideas, que nos parecen interesantes. Que haya un blindaje jurídico de los consejos, para que haya estabilidad, porque eso da seguridad a las mujeres, a las organizaciones que están en el consejo, saber que eso va a ser permanente. Yo creo que eso es importante. Otra cosa sería como una secretaría técnica que dinamice el consejo. Estaría dedicada a hacer la organización de todos los trabajos que hay que hacer, las reuniones, y propuestas canalizadas, intentar recoger también propuestas de otros grupos, aunque no estén directamente en el consejo. Yo creo que eso serviría para dinamizar y estar más atenta a los nuevos grupos, aunque sean informales, que están surgiendo en el territorio para hacerles partícipe, que hagan propuestas, que todo el mundo pueda tener esta voz ahí, aunque no directamente, pero que se recoja. Creo que esto puede ser válido en este marco. Decíamos que también debería estar dotado de presupuesto el consejo y que considerar aquí la importancia de, no solo por la crisis, sino porque la participación tiene un costo, también considerar en ese presupuesto la movilidad de las personas para que puedan estar participando con tranquilidad en el funcionamiento. Y luego que pudiera trabajarse en un mapa de intereses y necesidades a nivel de los colectivos y de las asociaciones. Yo creo que aquí es importante que el consejo juegue un papel muy vital en el acercamiento de las asociaciones de mujeres de los barrios con las feministas. O sea, que yo creo que aquí puede haber una labor muy importante y que haya un momento de rendición de cuentas del gobierno sobre las políticas de igualdad en el municipio o en el territorio histórico. Para nosotras esto es central porque tiene que ver con la sostenibilidad de los consejos y con la viabilidad de los consejos. Es decir, que no es crear las estructuras para tenerlas y para legitimar lo que en cada gobierno que esté el interés y el énfasis que le quiera dar, sino intentar lograr viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Pasamos ahora, si queréis, a esos otros espacios de participación y interlocución que habéis mencionado. Nosotros hemos participado en un espacio, por ejemplo, que se montó en torno a la inmigración, la violencia de género contra las mujeres inmigrantes y participaron desde diferentes entidades, tanto públicas como... ONGs y otras organizaciones de mujeres. Y el problema que hemos visto ahí, por ejemplo, ha sido los horarios, los lugares donde se organizaron las reuniones, especialmente para las asociaciones de mujeres inmigrantes. Si pones una reunión a las 10 en la ACUA, pues esas mujeres no pueden ir a esta reunión. Entonces, esto es un tema, la adecuación horaria para el funcionamiento de esas estructuras. Si quieres que la gente participe, pon las condiciones que les facilite esta participación. En este sentido, comentaba Ana, el tema de un presupuesto también que tenga en cuenta el desplazamiento de la gente. Porque, claro, aquí hablamos de Guipúzcoa, pero la persona que tiene que venir de Eibar, las asociaciones, no tienen recursos. Y muchas veces es la propia persona que tiene que hacerse cargo del transporte. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. La hora en que se ponen las reuniones también ha sido fundamental. Y a veces, hasta para trabajar desde un ordenador, todas las asociaciones tienen acceso. Ahora aquí, con la Casa de las Mujeres, sí puedes venir y disponer de un ordenador, que ya tenemos un paso, ¿no? Pero a veces, hasta esto es muy complicado para organizaciones de mujeres inmigrantes. Yo con otros espacios, otras propuestas, es que yo creo que más que verlas como otras, yo lo, bueno, lo que valoramos es que es como parte. Es decir, puede pensarse en un consejo con una recogida de un funcionamiento de otros espacios que puedan ser más flexibles, más acorde a la participación de articulaciones, ya sean locales, regionales, comarcales. Entonces, yo creo que hay que darle un par de vueltas a cómo pensar que todo esto es un consejo. Es decir, que el consejo no se reduce. Yo creo que para mí es como un nuevo paradigma en el sentido de que el consejo no es ese punto, esa entidad, esa estructura que se organiza en las oficinas de la DIPU, sino que el consejo es todo un sistema de participación directa. Bueno, si se le quiere seguir llamando consejo, a mí me da igual que se le llame a consejo o se le cambie el nombre. Pero que en el fondo es que es un paradigma de democracia directa donde se pueda, en los grupos locales, tanto feministas como de mujeres, participar y que eso sea recogido y que sea vinculante. Entonces, el consejo puede ser el punto, pero pueden ser los otros puntos. Entonces, yo a eso le llamo sistema de democracia directa. Yo creo que la población lo está demandando, lo está demandando en diferentes niveles. Y yo creo que es una gran oportunidad para que, en este caso, esta diputación pueda hacer un aporte innovador en cómo organizar esa participación directa. O más que organizar, cómo permitirse dar esos espacios de interlocución. Entonces, por ejemplo, yo me imagino de que ya hay, digo, me imagino en la lógica de que la diputación quiere esta interlocución de esta manera. Hay articulaciones, por ejemplo, en Uarzo Aldea hay una pequeña articulación que está reciente sobre varios colectivos feministas. Entonces, no es montar una estructura que obligue a crear más estructuras, sino lo que ya hay, fortalecerlo. Y, por ejemplo, lo que se discute ahí, lo que se acuerda ahí, lo que se propone ahí, haya una manera, no tengo la fórmula, pero que haya una manera de traerlo o de vincularlo a esta interlocución con la institución. Yo creo que hay mucho recelo de los procesos movimentistas de institucionalizar los movimientos. O sea, que aquí tenemos un gran tema también, porque no sé si estaríamos interesadas en que todo lo que yo discuto, la institución me tenga que dar esta respuesta. Pero bueno, que son cosas a tener en cuenta y que, entonces, por ejemplo, lo que ya existe, validarlo, respaldarlo, fortalecerlo y crear un canal de comunicación, no es empezar a crear cosas que solo que se les ocurre a una élite urbana de la capital que cree que es lo fenomenal. Hay cosas que ya se están dando. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que mirar y escuchar. Yo lo veo por ahí. Nosotras el año pasado le propusimos a la DIPU, estábamos en la reunión justamente para hablar sobre el tema de la interlocución, de que, por ejemplo, Garay pensaría en la disponibilidad de tener una interlocución directa con la DIPU en unas jornadas dos veces al año. O sea, nosotros no queremos estar en una estructura de lo que ahora se conoce como consejo semanal o mensualmente y estar permanentemente en la institución, no nos interesa. Pero estar, por ejemplo, en una sesión de dos encuentros en el año, en el cual podamos ver planificación y luego una evaluación y un feedback, por ejemplo, nosotras estaríamos dispuestas, nosotras no estaríamos dispuestas en una fórmula como hasta ahora son los consejos. Pero también reconocemos el derecho y la obligación de la institución de permitirle a otras que sí quieren esa fórmula de darles ese espacio. O sea, que reconocemos eso y no estamos en oposición a otras fórmulas, solo complementarias. Yo creo que en Eibar también hay una articulación, no es así, de las asociaciones de mujeres, creo que tienen Andrea Echea también ahí y entonces están varias asociaciones ahí. Yo creo que con esto, si hay una secretaría técnica, es la que tiene que encargarse de la labor de peregrinación, así entre comillas, de ir hacia esos espacios y recoger sus propuestas. Porque no van a poder siempre venir a Donosti para las reuniones, que al final siempre van a estar en la CAPI. La mayoría, muchas veces, al final las cosas se van centrando en la CAPI. Entonces, acercarse a esas articulaciones locales y recoger sus propuestas, que vean que también desde el Consejo se tiene preocupación de que participen, que se les quiere, quieren que estén y respetan su voz y quieren recogerla. Entonces, esas estructuras es desde la secretaría técnica o como se la quiere llamar, pues ir hacia esas estructuras para recoger sus propuestas. Yo creo que desde ahí entonces se tendría un poco el feedback entre el Consejo, las estructuras locales, e ir cambiando y cruzando propuestas. Yo creo que complementariamente yo vería varias líneas de ir moviéndolo, por ejemplo. Yo creo que ahí las técnicas de igualdad tienen un papel, porque quienes en el territorio materializan la política y el plan son las técnicas de igualdad. Entonces, las técnicas de igualdad tienen que tener un papel importante, porque son las que están en contacto en el territorio con lo que se está gestando. Conocemos experiencias, como en el caso de Urola Garaya, de que la técnica de igualdad está fortaleciendo el movimiento feminista y el movimiento de mujeres y ese fortalecimiento podría ser una vía para llegar a esos lugares. O sea, por ejemplo, si fuera un problema el tema del desconocimiento, entonces una manera de informarse y de vincular puede ser a través del apoyo de las técnicas de igualdad. O sea, que yo les doy una importancia. Luego, otra vía es a través de las redes que ya están funcionando. Aquí hay una coordinadora transmarica bollo, hay una coordinadora feminista para el 8 de marzo, para el 25 de noviembre, hay unas pequeñas articulaciones en diferentes territorios a nivel comarcal. Es decir, que esa mirada, por un lado, la aporta los colectivos feministas o incluso los referentes como la Casa de las Mujeres o lo de Eibas, Andréchea, este tipo de... En el caso de Urola hay un local de la Escuela de Empoderamiento que está jugando esa función que no necesariamente es Casa de las Mujeres, puede tener otro nombre. Entonces, a partir de ahí, creo que hay un contacto directo y yo creo que también se les puede preguntar a las mujeres, incluso a través de los procesos de las Escuelas de Empoderamiento, tanto institucionales como del movimiento feminista, ¿por qué no, por ejemplo, apoyar que en estos procesos que están generando a nivel territorial se conozca el Plan de Igualdad, se dé una opinión sobre el Plan de Igualdad de la DIPO, sobre el Plan de Igualdad del municipio, y que las mujeres vayamos siendo capaces de hacer este diálogo con lo que tenemos más inmediato y que luego se recoja. O sea, que yo creo que es ponerse aquí, en este sentido, las que tienen que hacer eso, tienen que ponerse en esa función de ponerse a pensar estas maneras más sencillas y más lógicas, porque son más lógicas. No me tengo que crear yo aquí un proyecto alejado de la realidad, o sea, que lo puedo conectar directamente con quienes están en el territorio. Sí, antes lo que comentábamos así, que pensamos que deberían o podrían estar las representantes de asociaciones de mujeres, también las secciones de mujer o de igualdad de sindicatos, los partidos políticos también, tienen que estar. Estábamos ahí en la dura con las organizaciones de hombres por la igualdad, si tenían que estar o cómo estar. Entonces, al final, se nos iluminó la idea de observador, que podrían estar como observadoras. Ahí, mientras están haciendo el recorrido en este camino de la igualdad, pues que estén observando, pero no como miembro con todos los derechos. Podrían hablar, pero no tendrían derecho al voto. Papel deliberativo, pero limitado, porque lo que queremos crear es otra cosa. Y luego, que comentábamos de que le damos plazo mil años para que hagan el recorrido y puedan lograr el... No, es broma. Pues sí, más o menos. Sí, igual pueden tener una representación ahí en cada consejo local, pues que pueda también tener una representación en el Consejo Provincial, digamos, del territorio histórico. Pero sería como una doble ahí... Sí, es una repetición. Sí, es una repetición. Y es una... A mí me parece una sobreexigencia más a lo que ya estamos diciendo, que es la dificultad de la participación. Y eso, en este modelo de consejos clásicos, tradicional, no sé cómo decirlo, porque yo creo que han tenido su papel y han tenido su importancia, pero han tenido sus límites. Entonces, no es negar su rol y su importancia, sino cómo recrearlo, ¿no? Para que sean dinámicos, atractivos, no lo sé. Pero de todas formas, pensamos que debería haber un mecanismo de que lo que se trabaje en esos consejos locales también que lleve, que llegue al dispositivo, digamos, suprano, que sería el de la DIPO, para que haya también una conexión que recoge también la realidad de lo que se está trabajando localmente en ese consejo. Ahí sí tiene que haber comunicación, pero la forma de articularla es la que no sabemos si es presencial o por través de la vía telemática. Bueno, un poco lo que comentábamos, aunque no tenía que ver con más cosas, pero lo que tiene que ver es que lo que decíamos es que lo que hace la institución es crear la estructura y luego rellenarla, ¿no? Va. Entonces, lo que nosotros decíamos, la experiencia en Urola, Garaya y en otros lugares que también se está haciendo en Nordicia y en otros es. Tenemos la meta del consejo, pero no tenemos la sustancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fortalecemos o creamos procesos colectivos de mujeres para feministarles para que puedan estar luego supuestamente participando en esta estructura. Yo creo que hay que quitarse esa idea. Yo es que sigo pensando que si seguimos ancladas en esta idea es más rico y es más divertido también que sean estos procesos colectivos, que luego por la vía de una reunión o por la vía de algo más sencillo que no es la estructura, por un funcionamiento propio que vaya dando en la localidad, el que vaya teniendo ese rol que tanto se busca de consejo. ¿Sí? O sea, que yo creo que es que yo creo que ahí es donde está la gran trampa que creamos la estructura y queremos incluso yo creo que muchas técnicas siguen como ancladas a que todo esto es para que lleguen aquí. No, es que ya están aquí y ya están haciendo feminismo aquí y ya están transformando su realidad aquí y ya están articulándose aquí. Entonces, dejemos de fantasear con el tema de la estructura e intentemos darle valor a estas otras maneras más flexibles más y que además aportan, o sea, la técnica tiene una relación directa con los grupos, recoge, recoge sus inquietudes. ¿Cuál es la necedad, diría yo, de que estén en una estructura? Claro, lo que pasa es que eso es lo que el sistema partidario y el sistema político se ha inventado para legitimar esto, pero esto me lo da, me lo aporta. No sé, yo creo que hay un, hay un, todo un tema a discutir que yo lo veo así, pero bueno. Que tiene que salir de las necesidades, que tiene que ser una necesidad de las organizaciones, más bien, no desde arriba que se crean y quieren que vayan, no. Aquí somos grupos pequeños, pequeños y vemos, vamos viendo, según nos vamos fortaleciendo, que así, juntándonos, vamos a poder incidir más. Por lo tanto, toda nuestra política insistimos en que hay que fortalecer a los grupos, porque si los grupos son fuertes, pues tendremos una mejor calidad en ese consejo. Va a tener más poder y poder incidir, que al final es lo que queremos, que sean vinculantes las decisiones, que tenga capacidad de incidir en las políticas en la comarca, en la tribunal. ¡Gracias!